El Plan de Alto Impacto En infraestructura portuaria desarrollamos el plan de recuperación y mantenimiento realizando jornadas de saneamiento en los puertos, así como la ejecución de cuatro obras relevantes como el muelle de carga rodada en el puerto. La adecuación de los almacenes del puerto de La Guaira, la modernización del terminal de ferries de Guanta y el nuevo módulo administrativo del puerto de Eulalia Burós, obras que registran entre 60 y 98% de avance. También hemos activado importantes alianzas estratégicas con empresas públicas y privadas para consolidar operaciones eficientes, además de la puesta en marcha de los puertos secos, una alternativa sustentada en el transporte multimodal por vía férrea y fluvial para dinamizar el comercio portuario. La Fuerza Laboral de Bolivariana de Puertos trabaja para impulso de la misión Transporte, promoviendo el desarrollo económico y productivo del país.